Quisiera ser El cantito de dulce trovador Y así mi triste vida pasará lisonjera Cambiando mis dolores por férvida pasión Sultán siendo querida, teuritan hechicera Quitárame la vida por darte el corazón Música Si alientas tus amores, efímeros tesoros Jamás amada mía, tu orgullo he de saciar Quisiera darte pena, vertidas en mi lloro Yo puedo con mi lira tus horas endulzar Y así mi triste vida pasará lisonjera Cambiando mis dolores por férvida pasión Sultán siendo querido, teuritan hechicera Quitárame la vida por darte el corazón Asómate a la reja Hermosa amada mía Levanta la persiana Y escucha mi canción Que es hora del arrullo, que ya comienza el día Y ya los campanarios anuncian la oración Y así mi triste vida pasará lisonjera Cambiando mis dolores por férvida pasión Sultán siendo querida, teuritan hechicera Quitárame la vida por darte el corazón